¿Por qué estás tan seria? ¿Algo te preocupa? ¡Ah! ¡Hija de tú! ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y les voy a recomendar si eres una persona sensible las imágenes que vas a ver pueden causarte daños cerebrales así que si entraste a este video es porque ya estás loco y yo no debería estarte diciendo esto así que yo estoy loco y todos estamos locos mejor vamos a ver el video ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Tal vez se está acomodando el jean! ¿Qué? ¿Pero es en serio lo que acabamos de ver? ¿Pero qué coño le pasa a esta tipa? Esa pulsera no combina con su bolso ¡Ha! ¡Gay! Y bueno amigos míos y para continuar con el video y para olvidar lo que acabamos de ver o empeorarlo, quién sabe estaba viendo videos cuando de repente otra pendeja haciendo algo que me molestó mucho y lo que más molestia me da es que los hace con un descaro que ni mejor le cuento mejor véanlo ustedes mismos ¡Ah! ¿Vieron eso? ¿Por qué YouTube? ¿Por qué? ¿Por qué pasas estas imágenes para que las veamos y turbemos nuestra cabeza con esto? ¡Ah! ¡Es que mírenla! no está prestando atención a la clase está loca ¿verdad? y bueno, vamos a pasar ahora a algo que llamo yo la publicidad del momento si te pica el culo cómprate unos jeans rascapelusa con solo un movimiento te quitará la piquiña y si llamas al número que está en pantalla te regalamos otro rascapelusa por el precio de uno ¡Llama ya! y chicos, para terminar una chica que yo la llamo la pensadora y turbada es que amigos en serio los va a conmover su dedicación es una mierda es la mayor mierda que he visto en toda mi vida y bueno chicos este fue el video de hoy si les gustó el video no olviden suscribirse hasta un próximo video adiós no diréis nada no os entendería